¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Pocoyo! Pocoyo Recicla ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Saben qué es eso? ¡Hola, Eli! ¡Eli! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! Tienes cosas para reciclar. ¡Botellas! Las botellas van en la caneja de las botellas. ¡Botellas! ¡Latas! Las latas van en la caneca de las latas. ¡Latas! ¡Periódico! El periódico va en la caneca del papel. ¡Yo! ¡Mi turno! Ahora, Pocoyo va a reciclar. Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo tiene un cuento para ustedes. Érase una vez, en la casa de la hormiga, el dinosaurio y la hormiga hicieron una fiesta. ¡Fin! ¡Ups! Después de la fiesta, la casa estaba muy sucia. De manera que la hormiga y el dinosaurio tuvieron que barrer. Y lavar los platos. ¡Y aspirar! La casa estaba muy, muy limpia. La casa estaba muy, muy limpia. Entonces, tuvieron otra fiesta. Pero entonces la casa estaba sucia otra vez. Por lo tanto, tuvieron que barrer. ¡Y lavar platos! ¡Y aspirar! ¡Y la casa estaba limpia de nuevo! ¡Pulpo! ¡Pocoyo quiere reciclar tus cosas! ¡Pulpo dice que quiere esas cosas! ¡Reciclo! ¡Reciclo! ¡Reciclar es bueno, Pulpo! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Es hora de jugar, Pulpo dice! ¡Ese maravilloso juego en el que todos hacen lo que diga Pulpo! Pulpo dice... ¡Jueguen con la pelota! ¡Así es! ¡Jueguen con la pelota! ¡Jugar con una pelota es divertido! Pulpo dice... ¡Dibujen! ¡Vamos! ¡Dibujen en el piso! ¡Así es! ¡Dibujen! Pulpo dice... ¡Tomen fotos! ¡Así es! ¡Tomen fotos! ¡Muy bien! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¡Hora de reciclar! ¿Alguien puede decirle a Pulpo que va en esa caneca? ¡Botellas! 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 ¡Así es! ¿Alguien le puede decir a Pulpo que va en esa caneca? ¡Latas! ¡Latas! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 ¿Alguien le puede decir a Pulpo que va en esta caneca? ¡Periódicos! ¡Periódicos! ¡Correcto! ¡Reciclar! ¡Qué divertido! ¡Vamos a cantar! ¡Reciclar! Cada cosa va en su lugar de reciclar Periódicos, botellas y latas Periódicos, botellas y latas Caneca de reciclantes, barrer y cargar trato Reciclar, reciclar Cada cosa va en su lugar de reciclar Periódicos, botellas y latas ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Paco y yo! En la huerta ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué jardín tan hermoso! Tienen tomates Y lechuga Y... ¿qué es eso? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Por supuesto! El jardín se ve delicioso ¡Gracias! ¡Sulete! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres, siete, siete y siete! Pocoyob quiere que busques una palabra en la computadora. ¡Plantar! 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 ¿Plantar? ¡Eli está buscando plantar! ¡Espato! ¡Está plantando una semilla! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Más! 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 ¡Regar! Pocoyo quiere que busques la palabra regar. ¡Miren! ¡Pato está regando las flores! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Muy bien! ¿Qué dices, Eli? ¿Es hora de recoger los vegetales? ¡Eli dice que deben recoger los tomates primero! ¡Los tomates! ¡Se fueron! ¡Miren! ¡Se está moviendo la lechuga! ¡Oh, cielos! ¡Por lo menos las zanahorias siguen ahí! ¡Ups! ¡Rápido! ¡A perseguir los vegetales! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Animales, punto a punto Hola, Pocoyo Oh, veo Te estás concentrando en el dibujo ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? Conectemos más puntos Ahora, ¿sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo qué es? ¡Es una araña! ¡Araña! ¡Una araña! ¡Correcto! ¡Hola! ¡Esto es muy extraño! ¿Alguien puede decirme qué es eso? ¡Es una lechuga! ¿Y qué es esto? ¡Tomate! ¡Es un tomate! ¿Y esto? ¡Una zanahoria! ¡Así es! ¡Una zanahoria! ¡Y se está moviendo! ¡Miren! ¡Es una hormiga! ¡Muchas hormigas! ¡Muchas hormigas! Parece que nuestras amigas no se llevaron los vegetales ¡Sólo querían hacer una ensalada para ustedes! ¡Y es una ensalada deliciosa! ¡Vamos a cantar! Soy un granjero Tengo una huerta Y tengo muchos tomates Soy un granjero Tengo una huerta Y tengo pares, lechugas Soy un granjero Tengo una huerta Y tengo zanahorias Voy a arreglar todos mis vegetales Para comerlos luego Tomate Lechuga Zanahoria Huerta Cantar Rengal Soy un granjero Tengo una huerta Y tengo muchos tomates Soy un granjero Tengo una huerta Y tengo pares, lechugas Soy un granjero Soy un granjero Tengo una huerta Y tengo zanahorias Voy a arreglar todos mis vegetales Para comerlos luego ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Pocoyo! ¡Eli, enfermera! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué dices, Eli? ¿Es hora de organizar? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿Estás enfermo? ¡Pocoyo! 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 La enfermera Eli dice que tienes que ir a la cama ¡Pocoyo! 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 ¿A dónde vas? Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo tiene un cuento para contar Érase una vez Un dinosaurio estaba atrapado en un árbol Su amiga la hormiga llegó a rescatarlo en un camión de bomberos Después, la hormiga llegó a rescatarlo en una ambulancia Después, la hormiga fue a rescatarlo en un auto de policía ¡El dinosaurio se salvó! ¡El dinosaurio se salvó! Pero entonces, la hormiga se atascó en el árbol Entonces, el dinosaurio vino a rescatarla en un camión de bomberos Después, en una ambulancia Y el auto de policía ¡La hormiga se salvó! ¡Hurra! Fin ¿Pocoyo? Pensé que estabas enfermo ¿Dónde debería estar Pocoyo? ¡En cama! ¡Así es! ¡En su cama! Ahora, ¿qué necesita Pocoyo? ¡Un vendaje! ¡Necesita un vendaje! ¡Sí! ¡Necesita un vendaje! ¿Y qué más necesita Pocoyo? ¡Necesita medicina! ¡Así es! Cuando te enfermas, necesitas tomar medicina ¡Otra vez no! La Rueda de los Colores ¡La Rueda de los Colores! ¡Bienvenidos al programa! El color del día es... ¡Negro! ¡Todos a buscar negro! ¡Algo negro! ¿Qué pueden encontrar? Bien, veamos las fotos Lentes de sol negros Un teléfono negro Un tablero negro ¡Bien! Sigan buscando cosas negras Un sombrero negro ¡Perfecto! Un maletín negro ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Alguien sabe qué es? ¡Una hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Una hormiga negra! ¡Muy bien! ¡Hurra por el negro! ¿Dónde estará Pocoyo? ¡Parece ser Pocoyo! ¡Es Pocoyo! ¡Es Pocoyo! ¿Qué dices Pocoyo? ¿Ya no estás enfermo? ¡Maravilloso! ¡Organizar es mucho más divertido que estar enfermo! ¡Vamos a cantar! 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 La enfermera te pone en las camas y te enfermas La enfermera te va a prendar la cabeza Medicina, venda, cama, ambulancia, camión de bomberos, carro de policía La enfermera te dará la medicina y la enfermera te cuidará, cuidará ¡Enfermera Eli! ¡Vamos, Pocoyo! De Pesca ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Paz! Perdón, hola ¿Qué hacen en ese dote? ¡Pescar! ¡Ah, veo! ¡Están pescando! Red ¿Tienes una red de pescar? Y una caña de pescar Oruga Y Oruga va a ayudar ¡Maravilloso! Ahora tenemos que esperar El profesor Pato Vamos, alumnos, presten atención El profesor Pato dice Esto es un barco Un barco Este es un bote Un bote Este es un faro Un faro Pájaro Bebé ¿Puedes decirme qué es esto? ¿Alguien puede decirle a Pájaro Bebé qué es eso? ¡Es un faro! Hmm... Parece que el alienígena enfadado tiene algo que decir ¡Faro! ¡Maravilloso! Ahora sabemos sobre los barcos, botes y faros ¡Gracias, profesor Pato! Esta lección fue aprobada por el profesor Pato ¿Alguien le puede decir a Oruga qué es eso? ¡Pes! ¡Es un pez! ¡Así es! ¡Es un pez! ¿Alguien puede decirle al pez qué es eso? ¡Una red! ¡Es una red de pesca! ¿Alguien le puede decir al pez qué es eso? ¡Una caña de pesca! ¡Es una caña de pesca! ¡Miren, chicos! ¡Pato tiene algo! ¡Pato, Pato! ¡Sí! ¿Una bota? ¡Pato, Pato! ¡Pato, Pato! ¿Una rueda? Pescar puede ser difícil El menú de números ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cico! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cie! ¡Diez! ¡Ah! ¡Hora para un buen almuerzo! Parece que Pato está listo para ordenar ¡Diez fresas! ¡Muy bien! ¡Diez fresas! ¡Diez fresas! ¡Oh, cielos! ¿Qué tal diez arvejas? ¡Diez arvejas! ¡Diez arvejas! ¡Ah! ¡Pobre Pato! ¡Pobre Pato! ¿Alguien le puede decir a Pato cuántos corazones hay? ¡Diez! ¡Diez corazones! ¡Así es! ¡Diez! ¡Oh, cielos! ¡No están agarrando peces! ¡Oh! ¡Es muy grande! ¡Muy grande! ¡Vamos, Pato y Pocoyón! No están enojados por eso, ¿verdad? ¡Fue bastante divertido! ¡Hurra por la pesca! ¡Y hurra por nuevos amigos! ¡Vamos a cantar! Estoy en un bote pescando con mi caña de pesca Con mi caña de pesca Para agarrar peces uso mi, uso mi rey Voy a pescar ¡Caña a pescar! ¡Pres! ¡Pres! ¡Basco! ¡Pote! ¡Faro! Estoy en un bote pescando con mi caña de pesca Con mi caña de pesca Para cargarte se expuso mi, puso mi re Puso mi re Puso mi re Puso mi re